Ay, ya ha mortado al verminico. Ay, mira, el ver da cojizan. Uy, gordo. Él es de por allá, entonces el chino sabe ardeñar. A ver, ¿quién quiere leche? A ver, ni no la bote. No, ve, ni no la bote. Tan bobo. ¿Ele, para dónde va? ¿A ver? Sí, ahí está. ¿Qué es el paño? ¿De dónde vamos? ¿De dónde vamos? ¿De dónde va? ¿De dónde va? ¿De dónde va? ¿Qué es el paño? ¿Puyeron lleve paño?